Uno de los campos de deporte municipal, en este caso el campo de deporte es número 4, la sexta vez que funciona en este campo, en esta pileta que es semiolímpica, el buceo sin barreras. Para todo tipo de personas que puedan acceder a su primera inversión, o que vuelvan a hacerlo nuevamente, pero fundamentalmente también a las personas que pueden tener miedos escénicos, que tengan discapacidades, y bueno, además la organización no gubernamental con la cual se trabaja de buceo sin barreras, para nosotros es muy muy importante, ellos ponen todo de sí, traen los equipos, nosotros ponemos las instalaciones, la organización, etc. Es un colectivo de instructores de buceo, asistentes de superficie y otros colaboradores. Les enseñamos cómo son los rudimentos del buceo y hacen su experiencia por primera vez sumergidos. El buceo tiene esta fama de elitista, si se quieren, ¿cierto? Bueno, acá demostramos que no, y además demostramos, como dice nuestro logo, que en el fondo todos somos iguales. La primera vez que nos notamos, más que nada lo quise hacer por ella, por dentro de la discapacidad de ella, que está haciendo pileta acá, quería, bueno, acompañarla. La verdad que está haciendo bastante el municipio, está tanto lo que es pileta, colonia, hacen remo, ella está haciendo varias actividades dentro del municipio, y la verdad que está muy bueno. Me junto con todos mis compañeros de rehabilitación, porque yo vengo de rehabilitación por semana, a la mañana. Es algo lindo, es algo muy lindo por parte del partido que lo hace. Realmente son cosas muy buenas. No en todos los municipios tienen esto, te digo la verdad. Esto es gratuito, a nosotros nos trajeron el proyecto hace unos años, nosotros miramos cómo era la cuestión presupuestaria, pusieron mucho de sí para que pudiese ser así, y nosotros lo que aprovechamos es la cuestión de lo de las instalaciones. Así que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos, y bueno, tenemos un orgullo sano de que se pueda desarrollar esto acá, en San Isidro, en un lugar público, gratuito, municipal. Gracias.